Sputnik V fue desarrollada por el Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología con sede en Moscú y financiado por el Fondo Ruso de Inversión Directa. Tiene una efectividad del 97.6% contra el COVID-19 en una evaluación a 3.8 millones de personas, de acuerdo con sus desarrolladores. La mayor característica de la vacuna está en su adenovirus, un tipo de virus que suele producir infecciones leves como un resfriado. La vacuna debe almacenarse en refrigeradores a menos de 18 grados Celsius. Se recomienda que una vez descongelada las cinco dosis que contiene el paquete sean administradas en un plazo máximo de dos horas. Algunas reacciones adversas resultan leves como el cansancio, dolor en el brazo y fiebre. A diferencia de otras vacunas, la Sputnik utiliza dos versiones ligeramente diferentes. La primera dosis se basa en un vector denominado RAT26S y la segunda trabaja con el vector RAT5S. Un grupo de científicos en la revista científica The Lancet explica que estos dos vectores fueron modificados para funcionar únicamente como vehículos del material genético del SARS-CoV-2. Asegura que son inofensivos si funcionan solo como transporte. Una vez aplicada la vacuna, la segunda dosis puede administrarse de los 21 días previamente aprobados hasta tres meses después, sin influir en la intensidad de la respuesta inmune inducida por la vacuna. Una vez descongelada, se debe usar dentro de los primeros 120 minutos y no se puede volver a congelar. En febrero de este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V. Actualmente se aplica en más de 60 países. El pasado 6 de mayo, Rusia registró la vacuna monodosis Sputnik V contra el coronavirus, cuyos resultados de efectividad fueron de 79.4%. Tras el análisis de datos a los 28 días de recibir la inmunización, en México esta versión aún no está aprobada. Zed Noticias